Bueno, uno tiene el privilegio de hoy que se cumple en 19 años de que comenzó a funcionar la Defensoría del Pueblo, allá comenzando con Mario Alesi, después continuando con Juan Manuel Llamosa, con Eduardo Muñadini, bueno, yo ahora hace dos años trabajando en una institución que creo que realmente es una institución que tiene pertenencia en la ciudad de Río Cuarto, que realmente ha estado en la promoción de los derechos de los ciudadanos y en el reclamo presente, fruto, bueno, de un trabajo de los defensores, pero un enorme trabajo y un enorme compromiso de todo el personal de la Defensoría, que realmente, por ejemplo, en el pasado hubo 14.802 reclamos, son 14.800 de uno por uno ciudadanos que tienen un reclamo, una gestión, un trámite, y eso es fruto de lo que yo siempre digo, la Defensoría Invisible de atender a 70 personas por día, y creo que eso es un enorme valor que uno tiene la responsabilidad de seguir cuidando ese prestigio y esa presencia en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuáles son las demandas más importantes que se han visibilizado, que se han realizado a partir de estos últimos dos años que usted ha estado a cargo? En esto tiene, si uno mira en el origen, que tiene que ver con lo que es el control de los servicios públicos municipales, realmente de las demandas que hay, principalmente lo que es el tema de alumbrado, el tema de extracción de árbol y mantenimiento de calle, fueron los inconvenientes más importantes en materia de la ciudadanía de Río Cuarto, pero también en esta presencia la institución desde hace mucho tiempo tiene un enorme enfoque en algo que fue buscando caminos como es el reclamo de cuestiones particulares, que no era el origen de su creación, como lo que es principalmente el tema de defensa del consumidor, que hoy con el tema de reclamos bancarios y telefonía celular llevan la mayor cantidad y lleva el mayor volumen, el tema de la asistencia y los asesoramientos jubilados en materia de lo que son su situación previsional, el tema de reclamos mutuales y falta de cobertura por servicios de salud, el tema de mediación comunitaria ha sido potenciado y desde el año pasado realmente se ha incrementado, nosotros hemos trabajado mucho en tratar de abordar la solución pacífica y conflicto entre vecinos, entonces realmente es muy amplia, es multifacética en cuanto a los reclamos que hay, pero bueno, todos los días hay un desafío nuevo para atender y contener principalmente a los vecinos en todo este tipo de situaciones. Gracias. 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 Gracias.